¡Vamos! 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 Cuando llegará la noche ¡De mal sonrí! ¡Es perro con el rocito! Y una horita que me va naciendo de mi corazón para que el sol y hacer comida en mi alma cuando se vea la ciudad ¡Oye! ¡Encontraré a mi tierra y a la pobre derecha la mancha para que nunca te olviden ¡A lo más tarde vamos a andar!